Este día trabajadores del gremio restaurantero se dieron cita en la calle de Moneda, en Tecatedral y Palacio Nacional. Esto para realizar un cacerolazo y demandar la apertura de sus negocios, ya que el gremio se ha visto severamente afectado por estos cierres. La crisis que estamos viviendo ahorita es la baja de comensales. Al no percibir ingresos como los percibíamos antes cuando teníamos acceso a las puertas abiertas, ahorita el solamente vender para llevar ha reducido considerablemente las ganancias de los restaurantes. Por eso decimos que nosotros no somos un foco de contagio, realmente nos hemos esmerado en mantener las zonas de nuestros restaurantes en unas excelentes condiciones, tanto en estándares de calidad de comida como en la sanitaria. Las autoridades les han ofrecido una mesa de diálogo para el próximo miércoles, sin embargo, ellos estarán intensificando sus movilizaciones. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.